Santiago Matías, a lo foque, en un tweet, digamos, horas de haber cremado a Alvarito Arbelo, y hay que decir que Don Malaparón pidió no ser exhibido al público, sino que se le velara en un escenario íntimo con sus familiares y amigos de más confianza para luego ser cremado. Esta información la dio Julio Martínez Pozo, aunque ya yo la tenía de cara a un amigo en común con Alvarito, de la familia. Pero bueno, el punto es que él, a horas de ocurrir eso, él pone un tweet en el cual dice El gobierno de la mañana murió porque no hizo el crossover. Él se está refiriendo al crossover a las plataformas emergentes de YouTube y Facebook. Curiosamente, y no sé si Santiago Matías lo sabe, pero la razón por la cual la Z-101 no hizo ese crossover fue precisamente porque Alvarito Arbelo se resistía a ser filmado. Y en efecto, lo genial hubiese sido que la Z-101 le mostrase a toda la audiencia a través de YouTube quién era Alvarito Arbelo. Cómo lucía el personaje, o la voz más bien, cómo lucía físicamente el personaje. Porque después de Deportes Barceló y las cápsulas que hacía Alvarito en el programa de Roberto Salcedo, la gente no veía físicamente a Don Álvaro. Yo mismo lo recuerdo de Deportes Barceló en el canal 5 o 6, esas transmisiones que hacía Gómez Díaz del béisbol, de grandes ligas y todo eso. Ahí fue que yo comencé a ver a principios de los 90 a los bravos de Atlanta, el equipo de los 90. Pero bueno, entonces, por eso la Z no pudo hacer el crossover. Porque Alvarito, que era su principal figura y que era el capital a explotar que ellos necesitaban visualmente, brilló por su ausencia. Escasas veces permitió a Don Álvaro grabar programas para ser vistos en YouTube. Dos o tres nada más, que eran programas especiales. Entonces, él habla de que el programa murió porque no hizo el crossover. Pero así como él dice eso, en lo cual pudiera tener razón, también tenemos que decirle a Santiago Matías la razón por la cual él sale con ese golpe bajo. Lo hace porque él sabe que en su foro interno, él que sueña con ser la figura más influyente de República Dominicana, él que sueña con dirigir la plataforma o grupo mediático más poderoso e influyente de este país, él que sueña con inscribir su nombre en la historia, sabe para sí que él no podrá alcanzar ni de lejos lo que fue en su momento el gobierno de la mañana en la época de Álvaro Arbelo Hijo. Hay un resentimiento en Santiago Matías con ese tema. Una envidia como usted no se imagina. Porque todo eso que fue la Z, todo lo que fue Alvarito, él lo quiere para sí. Pero él sabe perfectamente que él queda a deber. Yo sí puedo decir que después de Bienvenido, la persona que mejor puede captar el talento es Alofoc. Eso sí, eso es verdad. Ahora, después de Bienvenido Rodríguez, la persona en este país que más talento tiene para saber identificar si alguien se va a pegar o no, es Alofoc. Pero así como le reconozco ese mérito, digo, viejo, tú, frente a un micrófono, no es que tú lo hagas mal, pero cuando, o sea, ofende la comparación con Don Álvaro. Bueno, ¿me entendiste ya? Porque no voy a hablar del tema que él, no, 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 o sea, yo no soy elitista en ese sentido. Pero tú que quieres ser la figura más de este país, además hay algo que tú no sabes, y es que en tu seguridad, en tu presunta seguridad, se deja ver la inseguridad. Álvaro era un tipo imponente. Se daba en asunto, era la consumación de la voluntad humana, hijo mío. Entonces, cuando la gente de tú ya está hablando, no, que tú eres empleado, que MMG, esto, la gente siente que tú lo dices porque quieres imponerte. La gente siente que tú dices eso para reafirmarte ante esa persona. Con Álvaro no era así. Sí, cuando Álvaro hablaba, el simple hecho de que a él no le importara lo que tú pensaras de él era más que suficiente para que el otro quedara sometido. O sea, la fuerza de voluntad que tenía Álvaro, viejo, tú no la vas a tener ni en sueño. Y ese es el primer gran obstáculo para tú llegar a colocarte históricamente en el sitial de Álvaro. Por eso dijiste que el gobierno de la mañana no hizo el crossover y que murió por eso. Y tienes razón. Pero, en lo que tú no tienes razón es en pensar que tu grupo de medios va a superar ese fenómeno histórico. Porque para tú hacer rating tienes que besarte con un hombre. Tienes que, qué sé yo, agarrar a Vitaly, contratar a Carol Grito, a Amelia, etcétera, en fin, y hacer un show de faldas. ¿No? En la Z101, Merton Pineda y Pepe Goico se iban a entrar a tiros. ¿A ti te gusta Santiago Matías lo controversial? ¿A ti te gusta lo polémico, Santiago? Supera eso. En la Z101, Merton Pineda y Pepe Goico se iban a entrar a tiros. Supera eso. En la Z101, uno de los hombres más poderosos de este país, Atoy de Camps, fue a buscar a Alvarito para entrar a tiros con él. Atoy de Camps, quizás tú no recuerdas eso, porque estabas en otra cosa. Cuando Alvarito saltó con que había un complot en el país contra Hipólito, entre, yo le digo a señores de ustedes con un asunto de locos, Alvarito dijo que había un complot contra Hipólito y que el complot lo tenían Hugo Chávez y Atoy de Camps. Y él tiró eso en radio y Atoy dijo, no, pero ya él te volvió loco y él cogió para la Z. Pero Atoy de Camps cogió para la Z, fue a desbaratar la Z. Encojonado. A ti te gusta lo polémico, te gusta lo controversial, supera eso, infeliz. Eso es controversia. No digas que tú sacaste y que apío la distingüencia de la cabina. ¿A quién le importa eso? Eso le quita el sueño a un presidente, a un funcionario. Ah, pero cuando Atoy fue a la Z, el palacio es completo en para. Eso es controversia, eso es polémica, hijo mío. ¿Qué otro lío puede ser? Ah, bueno, el de la jipeta. Cuando Martín Esposo dijo que había un funcionario que andaba con una jipeta blindada y llamó Hipólito a la cabina de la Z. ¿Tú quieres controversia? ¿Tú quieres ser polémico? ¿Tú quieres ser controversial? ¡Supera eso! Zapatero a su zapato. Y mientras yo esté aquí, yo no voy a permitir que ningún pretencioso venga a querer falsear la historia de la comunicación en este país. Para eso estoy yo, para hacerlos quedar mal, para hacerlos quedar como pretenciosos y farsantes. ¿Tú quieres ser polémico? Bueno, supera cuando Alvarito agarró no sé a qué diputado fue el que le dijo ah, porque tú haces otra cosa. ¿A ti te encanta decir MMG y tu madre esto? Bueno, díselo a un diputado en el Congreso B. Supera eso. ¡Supéralo! Tú eres controversial. Tú eres el más polémico. Tú eres el más disruptivo. Supera eso. La razón por la cual tú hiciste eso, ese comentario, es porque tú sabes que tú estás a años luz de lo que hizo la Z en su mejor momento. Y ahora quieres 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 digamos prestigitar la historia si cabe el neologismo. Ante tu masa de millones de imbéciles sí, sí, ante tu masa, ¿no? Pero no es así, hijo mío. Tú no estás en ese sitio ni estás ni estarás. y no lo va a estar tampoco. Esto no es radio. Porque también le falta la milla. ¿Soy lo que señor Agarray y qué? Eso fue legendario. Estamos fuera del aire, Willy. Sí, don Álvaro, estamos fuera del aire. Continúe. Y al empezar a hablar ahí, o sea, era muy y tú lo que eres es un un zambigote, viejo, un zambigote. Ese portento, esa soberbia, no es creíble. Se nota que es una persona que por dentro tiene fragmentaciones. Álvaro no, viejo. Era un tigre que cuando hablaba se calla el país. Tú no tienes eso, viejo. Tú puedes decir mañana se murió fulano en el palacio y tú sabes cuál es la reacción de la gente. Tú sabes cuál va a ser la reacción de la gente de Santiago Matías. Y es verdad eso. Y es verdad. Investigate eso. Cuando Álvaro hablaba era la palabra de Dios. Claro, en su mejor momento. Cuando don Álvaro hablaba era palabra de Dios. y no he tocado todavía la tecla intelectual. ¿Y por qué no le he tocado? Porque yo no me voy a exponer a que digan no, pero y esta y esta va y esta tira y comparando a los feos que con Álvaro intelectualmente. No, ni siquiera voy a tocar esa tecla. Pero también ahí que deja de ver. Pienso que y yo lo he dicho antes, incluso antes de la muerte de Álvaro Amén de las diferencias con Bienvenido, pero uno no puede ser mezquino con los logros de los demás. Con sus sombras, lo que sea, pero lo que hizo la Z101 con don Álvaro Arvelo, con Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José La Luz, Nayisha Ede, Rosendo, Ricardo Nieves también estuvo ahí y que me disculpen los que no rememoro ahora, fue algo legendario, simplemente legendario, irrepetible e inigualable. Santiago Matías sería un bien a sí mismo si desiste de la idea de que él puede superar eso, porque es evidente que con las herramientas que tiene y con los elementos que utiliza para hacer tráfico, no va a llegar nunca a ese nivel. Zapatero a tu zapato, hijo mío. Sigue besando a hombres invitando tecatos y vaina que eso es lo tuyo. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana de la